intro toma 2 acción bueno gente del internet ya ya dije la presentación con intro toma 2 y toda la cuestión voy a jugar con amigos en por favor saludate al que le vamos a llamar nacho saluda hola y al que le vamos a llamar imón saluda hola qué tal vamos a jugar aquí en the hype en bedrock ya que voy a aprovechar que lo tengo y pues simplemente metete a mi hijo y esto fue rápido y sencillo sin talceo sin nada no como la primera vez que intentamos hacer la intro que estuvimos 3 minutos sufriendo es verdad es sencillo vale pero siempre tienen que ser todas las intros porque si no pero ya vamos a estar como una hora pero haciendo una simple intro a hacer otro vídeo con timón específicamente no no voy a participar en este minijuego tal vez participe en otro eso sí me gustaría exactamente en otra no activo la trampa no activo la trampa corre en este se tiene que saltar soy uno de los que va más atrás voy más adelante voy a superar imón o parece que no voy adelante de imón yo voy con los ultimas no me morí un grito de niña super épico no ya me supero imón imón me supero pero Nacho no yo voy atrás tranquilos bueno un dato curioso es que yo soy el único que está jugando en pc ellos juegan en switch entonces bueno uno juega en switch in play Nacho juega en switch in play y pues Eduardo no y imón solo juega en en switch es complicado jugar con los fans porque igual grabar me confunde un montón de cosas pero bueno a ver como se hacía este salto no se como se hacía este salto ah bloques invisibles genial son bloques invisibles mira ahí en el suelo y como unas lucecitas ya te va guiando por esas luces a ver este salto es super complicado yo creo que no llego realmente imón ya me gano eh imón 40L ya me gano ya me gano ya me gano imón ya me gano ya nos gano imón ok Nacho tu sabes que ya nos gano imón yo no voy a mi no lo se no 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 yo creo que le puedo ganar imón si tengo suerte lo tengo suerte le gano imón eh por qué me transporto hacia atrás de la nada me anda transportando maldita sea por lo grabar me va a la jaula ahora tengo que ir speedrun eh speedrunner speedrunner versus hunter no me quito me quito el cojo me impacta que a mon no haya llegado imón no haya llegado al final imón por qué no ha llegado al final ahhh imón si lo digo y de los primeros como no he llegado al final que le paso? oye imón no habla eh imón anda callao yo creo que se le puso el celular y igual lo mentira es que esta la 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 no Tel la la Otra partida de DERRAN y despues nos vamos a unas partidas de MURDER MYSTERIO Creo que le tengo dos videos Tengo titulo del video Estupideces con los panas Ya pero tío, pero que esto paso de hacer un video a meme Más o menos, más o menos, bueno ya Nosotros tenemos que continuar grabando ¡Cámbiate la capa! ¡Vamos! ¡Cámbiate la capa! ¡No! ¡Me cambié la capa! En este tienes que caer por el medio No hay una puerta, en el medio tienes que tirarte Y ocupar el bus y que di un bombón Soy... ¿Cómo se dice? Malo ¿Por qué veo a todo el mundo con un Steve? ¿Por qué? Bueno ya no importa ¿Cómo se activan? Con... con el botón que ocupas para poner bloques Ya, con ese activo ahí Bueno pero Nacho Erick Tan malo como muertes que nosotros... Y ya todo el mundo te ha superado Y yo voy primero parece No... ¡Me mato! No... 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 A ver... No... No... Achoy... No... Me quito el agua, me quito los bloques rojos Nacho, me quitaste los bloques rojos Me iba pasando por ahí ¡No! ¡Qué bueno! Te pasó el glitch de que la ven cuando no se activa ¡No, pero! Yo siempre que juro esta cuestión Me uno a los niveles de vidrio Estas trapas de vidrio ¿Pasó? Me mató una trapa de vidrio Nacho me mató con una de vidrio ¡No, bestia! ¡Que eres primero! ¡No! Te juro que en la vagina anterior En el primer intento de grabar este video Quedé yo primero Ahora quede ¿De qué? Como en el top mil ¿De qué? Estoy gritando el chat para saber a donde quede ¿Mate? A muchas Quede, quede, quede cuarto Quede cuarto Quede cuarto Pla Mmm Estoy despenida Estoy despenida Solamente porque te mató una persona Bueno, empecemos otra partida Esto es la mentira ya Esto es la expectación Yo no voy a ¡Ahora no! hay que jugar ya esta partida y jugamos una partida de murder mystery y ya tengo video tengo para comer para comer sigamos ganando no, quieres seguir jugando pero quieres murder mystery que quieren no, murder mystery y porque me metí a otra partida esta partida de murder mystery y yo paro de grabar me va a quedar un minuto un video donde si puedo comer espero que ganes algo no puedo este jugado plata se lo puede quedar un mínimo un 1% de lo que gane de este video pero, pero ya, pero hablando de eso Nacho ustedes saben que yo tengo ya 90 mil pesos ya, silencio, silencio estamos jugando no hablen doble plata a ver, que les toca que les toca inocente inocentes yo desconfio sobre todo de Nacho porque Nacho una vez cuando jugamos fuera de cámara a Nacho le tocó asesino y dijo que el inocente no me asupone intenta a ver, que no, 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 no otra, otra del asesino ayuda, ayuda 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 el asesino ¿quién es el asesino? ¿cómo se ve el asesino? ¿cómo se ve el asesino? bueno, ver eh, ver con la camisa eh ¿quién es el asesino? uno es uno de los espectros que tiene pero la camiseta amarilla es uno de todos ¿por qué no estoy de ti con camiseta amarilla? ya no entiendo tampoco no sé por qué pero tampoco entiendo este servidor no entiendo no entiendo no entiendo hola Nacho Nacho hola 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 ¿qué tal? lo escuché lo escuché lo escuché ¿qué? le escuché matar gente ¿te mató? Nacho ¿te mató a ti? sí, sí, sí me mató voy a ver la tuba encuéntanos ¿a dónde está específicamente? es que no sabemos cuál es porque es uno de los creo que puede ser este solo ten cuidado de los Vicente solo ten cuidado de los Steve amarillos con camiseta amarilla no, 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 no sí, pero que justamente pero es él creo que está por las escaleras por el segundo piso está al frente en la escalera ya lo vi ya lo vi no, no, no corre 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 pero no me llaves por mi nombre no, no, perdí otra partida vamos otra partida vamos a otra partida ya que todos morimos vale, pero eso pero ya lo vamos dale esta partida para que la grabación eh, Nacho pero no te has dicho probabilidad 4,9 de ser sheriff o probabilidad de 3 de ser muer que y ustedes 4 de ser muer y 4,2 de ser sheriff ok entonces Vicente tú vas a ser uno de ellos así que yo a ver que voy a hacer si soy hiperasesino ya pero ahora mismo voy a actuar como si no es una mentira pero eh inocente inocente intenta sobrevivir bien inocentísimo soy una mentira si soy inocente en realidad pero no lo quiero decir de esta manera porque estoy escuchando yo ya no confío pero lo sé si porque ya estás tocando el timbre de mi casa muy bien estoy grabando no traté de robar una moneda no me robaste una moneda voy a hacer algo un momento acá murió alguien a ver los pequeños no hice nada simplemente le pedí a una persona que abrí la puerta ya ok pero en mitad de grabación esto agarró esto ya se acercará pasó de ya sé pero familia fin el día no sé pero hacer grosero el asesino no lo está matando a nadie tal vez sea Nacho pero una persona nosotros no lo sabemos yo 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 lo voy a matar uno de ustedes y para acabar el video ya y falta pero esta es la última partida así que no tenemos que hacer muy bien porque si no yo no sé quién es el asesino desconfiaría mucho del asesino eh mira pero hay un enderman acá pero igual que yo eh no pero me mató pero justamente pero un detective no pero me mató como es el asesino Twitter corre 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 ¿quién es? no sé quién es no pero acá está mi cadáver pero justamente pero el que tú es acá que dice ring con una tumba soy yo este era el asesino lo mataron bueno vamos a despedir al toque al lobby al lobby al lobby pero yo al lobby pero fuente 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 yo quiero seguir jugando así después de esto eh porque vamos a estar pura que creo que sí vamos a seguir jugando pero claro yo creo que voy a hacer un corte de esto de venir de la fuente de la fuente las texturas vení a la fuente creo que me parece hacer estas cosas pero al mismo tiempo pero es como que te doy una rabia que no 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 ponedos todo al lado mío salen no importa no importa salgan venid 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 aquí aquí donde estoy yo al lado espero que les haya gustado este video de minecraftia con los panas en la intro nos costó hacer el ending un poquito no sé espero que les haya gustado algo que decir antes de de cortar claramente antes de parar la oración bueno Oscar me encanta la no comen bien ok ya muchas gracias adiós shhh